Platícame, Kael, ¿qué pasó con Laura Viñati? Laura Viñati, la verdad, nos está preocupando bastante porque ella teme por su seguridad y cómo no, si su expareja es súper agresor. O sea, ella ya por fin alzó la voz porque dice esto no puede seguir así. O sea, personas que... Dice que casi la mató, que la secuestró. Casi la mata, ajá. Sí, no, ahorita está soltando unas denuncias. Y lo peor es que todavía no hay algo que la policía esté haciendo, ¿sabes? O sea, no hay... Porque parece que una jueza dio la orden que no se gana. No sé, eso lo dice ella. Vamos mejor a oír qué dice ella. Hago este video que después de todas las notas que saqué y la exposición pública que hice sobre mi caso, nombrando a este tipo que me violentó, que hizo todo lo que hizo que ustedes ya saben, está creándose cuentas falsas amenazándome a mí, amenazando a mi familia, subiendo fotos con manos con sangre y mil cosas amenazándome. Si me llega a pasar algo, sea de la manera que sea, es él. Y que esta persona está suelta, está peligrosa y el poder judicial está permitiendo que él esté haciendo esto y está permitiendo que él siga abusando y haciendo todo lo que nos están haciendo todas las mujeres. Sí estoy en peligro. No, qué fuerte. En verdad, yo de escucharla se me pone el nudo en la garganta porque me choca, odio y cómo no, es que los hombres sientan ese poder sobre la mujer, de maltratarla. De hecho, dicen que ella, como actriz, empezó a faltar a grabaciones, así de la nada. En mi secreto. Empezó a faltar a sus grabaciones, dicen que porque estaba golpeada. Y su expareja le hacía pensar, ya sabes qué típico que te hacen sentir que tú lo mereces, que es por tu bien. Y de hecho, a ella le costó mucho trabajo salir a decir el nombre y ya ahorita ya por fin soltó una foto. Ya podemos ver la imagen de quién es este agresor. Pero sí es muy difícil salir a hablar de esta manera. De hecho, yo hasta escuché que su expareja le estaba haciendo, quería que se hiciera una cirugía para volver como a ser virgen, ¿sabes? Como de eso de que te vuelven. O sea, imagínense la mentalidad de este hombre. Se me hace increíble que no haya algo en contra de esta persona o que ya lo detengan y de ahí ya ver qué procede, ¿no? Pues sí, pero mira, lo que a mí también me llama la atención porque dijeras es que la niña tenía 15 años, ¿no? Y se la agarró y, bueno, le lavó el coco o algo así. Pero digamos que Laura Viñatí tiene 34. Yo ya tenía una hija de 10 años y un hijo de 6 a esa edad. Entonces, a la primera que te levanta la voz, ya déjate que te pida que te operes la virginidad porque eso está hasta a lo mejor como puntada. Sí. Podría estar chistosa, ver qué se siente. Decir, bueno, vamos a hacerlo para que me... Ay, hagámoslo, Chaynito. ...que volvamos a ser vírgenes en homenaje a él. Sí. Bueno, no me parecería ni tan grave, ¿no? Dijera, es que yo quiero ser el primero en tu vida, entonces hagámoslo. Ok, pero dice que en la casa de ella, él la encerraba, la golpeaba, la dejaba ir a la novela, pero a veces no llegaba. Pero no dice que nomás dejó de ir, que a veces no llegaba por los golpes. ¿Por qué seguía dejándolo estar ahí? Ay, es que, ¿sabes que yo creo que una estando fuera, como que dices, pues, ¿qué haces ahí? Pero estando dentro... Claro. Si tengas la edad que tengas, yo creo que sí te puede llegar alguien... Tal vez ella estaba en un momento que te sientes... Vulnerable. Vulnerable. Porque es argentina, no tiene a su familia aquí, se siente sola, se siente triste, conoces un cuate que te dice que te ama, que te adora, que te venera, y se las crees todas. Estos hombres que son así, saben cómo agarrar a sus víctimas. Las envuelven. Claro, o sea, y es mucho, ¿sabes que juegan con tu mente para empoderarse y hacerte sentir que los necesitas, que es tu culpa? O sea, sí le mete miedo, que yo creo que por eso no salía a decir el nombre, por miedo de las amenazas, porque por redes sociales... ¿Cómo se llama? Salvatore. Salvatore N. No sabemos todavía... No, no. Salvador, Salvador. Sí sabemos, lo que pasa es que cuando hay una denuncia penal, ya no puedes decirle el apellido. No entiendo por qué. Tienes que decir el de la víctima, pero no el del victimario, protegiendo al victimario. No tiene sentido. Que nos digan el nombre del victimario para que nos mantengamos alejadas. ¿Por qué dices el de la víctima? Y claro, dice ella que según ella, una jueza no quiere tomar medidas contra el impuso. Ya sabemos por qué no. Pues, ¿cómo vamos a saber por qué? ¿Por qué podría ser? ¿Él qué estará haciendo ahorita? O sea, yo espero que se esté temiendo bastante. Porque ahorita, gracias a Dios, y gracias a las leyes y el avance que hemos tenido, ya hay mucho... Sí, y a las mujeres ya no se hacen más caso. Entonces, ojalá esté teniendo miedo de lo que se le pueda venir y que se haga justicia. Por eso es lo que no entiendo cuando dice ya sabemos por qué. No sabemos, mamita. ¿Por qué no nos dices por qué? Si nos dices por qué es político, es que... Debe haber algo así, me imagino. Debe haber algo. Es actor conocido. O sea, ¿por qué no querías decir su nombre cuando ya dijiste... Ahora sí que dijo el pecado, pero no el pecador. Sí. Entonces... Si sal a hablar, sal con todo, chica. Y ahora dice de la jueza, y da el nombre de la jueza completo y dice, y ya sabemos por qué lo defiende. No, no sabemos. Y no, él no es ni actor, ni está en nada de medio. Bueno, hasta donde se sabe, no se ha visto en nada de eso. Entonces, ¿quién sabe? Yo el único actor que conozco como Salvador está Salvador Pinera, y no está ni la cuarta parte de guapo ni de joven que leía. Porque guapo sí está. Sí. ¿Viste la foto? Sí, pero se les quita lo guapo sabiendo el tipo de persona que es. Mira, aquí lo estamos viendo, la foto, que está chulo, chulo. Está chulo, buen cuervo, pero que se vaya bien lejos con todo y su cuerpecito, porque aquí nadie lo quiere. Porque no, o sea, es como cuando conoces a alguien que dices, ay, qué guapo en el antro, lo que sea, y de repente empiezas a hablar y le dices, güey, estás vacío, estás hueco y se le quita lo guapo. Entonces, sí, no, no, estará muy guapo, pero eso nunca a nadie le va a dar derecho de levantar la mano ni nada. Pobre de Laura Viñati, en verdad, porque estar en ese momento de temer por tu vida. No, dice que teme por su vida, porque él amenaza de muerte y nadie hace nada. O sea, si tú ya pones una denuncia de este cuate me sigue amenazando de muerte, como que debería al menos haber una restricción. Sí, porque obviamente él sabe dónde vive, o sea, yo sí sentiría que en cualquier momento puede llegar a mi casa. Y es lo que te digo, que ella es la víctima y todos sabemos su nombre y él, que deberíamos saber todos su nombre y proteger a la víctima. Nadie sabemos quién diablos es. Eso es muy ilógico en la ley. De la ley de México. O sea, pues es porque todo el mundo es, ¿cómo se llama? No culpable. Inocente. Inocente, eso. Hasta que no demuestra su culpabilidad. Exacto, ¿no? Entonces es como no te vamos a tachar, pero en casos así, dices, o sea, ¿cómo es que no le van a creer, no a ella? Que nos avisen. Sí. Oye, eh,